Tres miembros de la Policía Fiscal y Aduanera del Departamento de Arauca fueron capturados por la Fiscalía General de la Nación. Son sindicados de no reportar en su totalidad la mercancía incautada, sino que la entregaban a terceros. Por solicitud de la Fiscalía Sesional, fueron asegurados con medida Intramuro, John Eduard Becerra Ladino, Carlos Andrés Cuenca Valencia y Beyer Ernesto Salamanca, integrantes del Grupo de Policía Fiscal y Aduanera en el Departamento de Arauca. Los implicados fueron capturados en operaciones desarrolladas en Bogotá y Arauca y están siendo investigados por haber, presuntamente, haber incurrido en delitos en Arauca cuando supuestamente se apropiaban de materiales y elementos que eran incautados, como combustible, ganado en pie y elementos perecederos, como queso, entre otros. Según se pudo establecer, los materiales incautados no eran reportados por los implicados en las cantidades exactas y los excedentes eran presuntamente vendidos a través de terceros. Las labores de investigación permitieron establecer que los capturados se concertaban con fecha y lugar con los terceros implicados para recibir el dinero que había fijado por la venta del material apropiado. Ante el Juzgado Tercero Promisco Municipal de Arauca, fueron presentados los detenidos para su judicialización. La Fiscalía General de la Nación les imputó como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con cohecho propio. Ninguno de los señalamientos fue aceptado por los implicados.